Columnas políticas del jueves 1 de agosto del 2024. Templo Mayor de Reforma. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, ya dejó en claro que en el reparto de plurinominales la cosa será sin sorpresas. Es decir, que su tirada es darle a la coalición de Morena, PT y Partido Verde tantos diputados como sea necesario para tener una mayoría aplastante, perdón, calificada. Y no será por mera ocurrencia, sino porque así quedó establecido en el acuerdo de diciembre pasado y el cual inclusive ya fue ratificado por los magistrados del Tribunal Electoral. Pese a esto, hay consejeros electorales que todavía mantienen la puerta abierta a que haya una reconsideración, aunque la posibilidad se ve cada día más lejana. Ya está sometido otro poder prácticamente, el legislativo. Confidencial del financiero. La senadora Guadalupe Covarrubias de Morena, por cierto, tocó la puerta de la casa de transición de Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Pues para solicitar mayor seguridad en su estado, en Tamaulipas. Sobre todo, luego del asesinato de Julio Almanza, el líder de comerciantes que denunció el cobro de piso. ¿Pero qué cree? La morenista fue bateada por la virtual presidenta y se tuvo que limitar a dejar su petición en el área de atención ciudadana. Pues sí, al próximo gobierno hay cosas que tampoco le importan y una de ellas es la inseguridad. Bajo reserva del Universal. Entre los muchos pleitos casados y obsesivos que tiene Andrés Manuel López Obrador, se encuentra el que por seis años ha mantenido contra las tiendas Oxxo. Aunque en realidad el problema es con el presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial propietario de esas tiendas de conveniencia, José Antonio Fernández. AMLO, ya lo sabe usted, en repetidas ocasiones ha dicho en su mañanera que se pasan de rosca con los precios que pagan porque según es menos lo que pagan por la energía eléctrica y que las gasolineras de esa marca venden la gasolina a precios altos. Asimismo, AMLO ha instruido desde esas mismas conferencias mañaneras a que la Procuraduría Federal del Consumidor vigile los precios. Así nos hacen ver, no es raro que su gobierno diga que si quieren no ser víctimas de las extorsiones de la delincuencia organizada, pues los Oxxos deben de pagar por su seguridad. Sin embargo, nos hacen ver que si bien es necesario que los negocios paguen por seguridad dentro de sus establecimientos, el combate a la extorsión es una responsabilidad del Estado que no se les olvide. ¿Será que el gobierno quiere que los negocios paguen a los extorsionadores para evitarse problemas de seguridad? El combate a la inseguridad es uno de los más graves asuntos en los que fracasó este gobierno. Estas fueron las columnas políticas de hoy.